El Taller de González Los que ponen el auto en la pista Y muy bien Pero no podés negar que el otro día te fuiste enojado Y pensando que cuando volvías Volvías a publicar lo que encontraras Mirá, sí, yo creo que en el momento uno se enoja Pero Después se pasa Y venís ya con otra idea Y bueno, venís a hacer la carrera Del día Siempre rogando salir lo mejor posible Gracias a Dios Esta noche tuvimos suerte y el auto anduvo muy bien Y bueno, se dio Un auto impecable, pero un manejo muy bueno tuyo Estuviste muy calmado Manejaste muy bien Y eso fue lo fundamental Muy importante lo que vamos a decir Por ahí el auto anda bien y uno comete errores Y no te acompaña Entonces bueno, no te acompaña la situación Por ahí hay que estar ahí adentro Pero bueno, gracias a Dios esta noche se dio Muy contento El juegue que viene venís más tranquilo De arrancada nomás Vamos a venir como siempre Algún agradecimiento a parte del mecánico A ver si podemos ganar Y al mecánico, un saludo a mi familia A los mecánicos porque son varios La familia de Gonzalo Así que Y a toda la gente que nos acompaña Y que siga apoyando esto Está bueno Muchísimas gracias Y la mejor suerte por lo que queda Bueno, gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video.